Mande con marcador azul No, fíjate No, yo compré todos los marcadores Y venían todos menos del azul No, no traigo Verde Déjame checo a ver si lo traigo Oye, pues si traigo Mira, traigo verde limón Verde moco Verde bandera Verde pistache ¿Cuál? Verde moco Ah, muy bien Sí, aquí está Sí Pero por favor me lo regresas Ah, sí Sí Mira, son las 12 con 45 A las 12 con 47 Me lo regresas, por favor Sí Sí Mande No, sí, ya lo puedes usar Yo de aquí checo No, no te preocupes Sí Con confianza Sí No, no pasa nada Ya nada No te quedo un minuto Ay, gracias Sí te sirvió Sí, qué bueno que sí te sirvió Sí Gracias Sí Sí No te preocupes Sí »